Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tecno. En este mismo momento, una de cada dos personas en el mundo están conectadas a los servicios de alguna de estas cinco empresas. Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. A través de los mails que llegan a su teléfono o de la notificación a la foto que subió hace un rato, de los archivos que guardó en un servidor lejano, de los datos que está procesando con un software creado por ellas o por el paquete que espera desde el otro lado del mundo. La vida de medio planeta está en manos del Club de los Cinco, un manojo de corporaciones que concentra tanto poder que gran parte de la economía, la sociedad y las decisiones del futuro pasan por ellas. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Tecno, en el episodio número 14 y que es el último de este año 2021. Como habrán visto hoy, o como habrán escuchado, hoy arrancamos de una manera distinta, porque elegimos para el día de hoy compartir con ustedes parte de una nota que hizo Natalia Suazo llamada Los dueños de Internet. Ella también tiene un libro con este mismo título, nosotras nos basamos en la nota que publicó en el Diplo, que es Le Monde Diplomatique para Latinoamérica. Y retomando un poquito lo que nos traía Adri al comienzo, bienvenida a Adri, que arrancó ahí con su voz, sobre esto, sobre el Club de los Cinco, y siguiendo con este artículo que hoy les queremos compartir, podemos pensar que esto no fue siempre así. Nosotras nos parece siempre interesante, con los temas que tratamos, sea cual fuere, historizar, pensar un poco de dónde viene esta historia. En este caso, de este poder, de esta concentración del Club de los Cinco. Y todo tiene su historia. Incluso la tecnología, que a veces nos parece tan rápida, y que todo avanza a pasos agigantados, y parece que todo sucedió ahora y está pasando, tiene una historia. Hubo un tiempo en que el Club de los Cinco tenía competencia. No eran solo estas cinco empresas, sino que había otras. Por ejemplo, en el 2007, que no fue hace tantos años, la mitad del tráfico de Internet se distribuía entre cientos de miles de sitios dispersos por el mundo. Cientos de miles. Un montón. Siete años después, en el año 2014, esa misma cifra ya se había concentrado en solo 35 empresas. Pero este podio todavía estaba repartido, como venía también pasando desde el gran despegue del cambio tecnológico en los 70. Microsoft repartía su poder con IBM, Cisco o Hewlett Packard. Google convivió con Yahoo, con el buscador altavista, y con AOL. Previo a Facebook, MySpace tuvo su reinado también. Antes de que Amazon tuviera una de las acciones más valiosas de la bolsa, estaba eBay, que se quedaba con una buena parte de los ingresos por el comercio electrónico. Fíjense, quizás les suenan estos nombres, no son tan lejanos, ¿no? MySpace, eBay, Hewlett Packard, Yahoo, incluso que lo seguimos escuchando el día de hoy, son todas empresas que conocemos, ¿no? Y no fue hace tantos años. Entonces, este club de los cinco que mencionamos al comienzo, que hoy tiene el podio, no estaba a salvo siquiera de que alguna startup, o sea, alguna empresa pequeña que emerge con un desarrollo innovador, le quitara este reinado, lo bajara del podio. Ahora, en los últimos años, el negocio de la tecnología sí ubicó a estos cinco gigantes en el podio, y todavía nadie los ha podido bajar. Por lo menos hasta el día de hoy, el poder está concentrado acá, en estas cinco empresas. Hola, Yami, hola, saludamos a toda nuestra audiencia, y qué bueno esto que estabas recorriendo, ¿no? Esta historia que decía Yami, que bueno, hasta la tecnología tiene un pasado, ¿no? Y que es bueno poder conocerlo. Es bueno conocer quiénes están detrás de esto que llamamos Internet, que parece algo muy abstracto, inhumano, lejano, y que plantear esto no implica negar los beneficios de la tecnología. En este espacio, muchas veces, hemos desarrollado las ventajas y los recursos positivos que nos brinda la tecnología. Hay un montón, por enumerar algunos, gracias a la tecnología, hacemos cosas como hacer compras desde una computadora o un pedido de la farmacia, festejar cumpleaños con la familia que vive lejos, en Zoom, participar de clases y ver tutoriales en YouTube, compartir con tus amigas o amigos por WhatsApp, qué sé yo, un artículo de un diario que te gustó y lo reenviás, hasta pagar la boleta de la luz, ¿no? O cualquier otro servicio. También es muy importante la tecnología aplicada a la salud. La tecnología aplicada a la salud, entre otras cosas, mejoró la esperanza de vida de gran parte del planeta. En el 2015, una persona vivía un promedio de 71 años, cinco años más que en el 2000. El mayor salto desde el año 1960. También mejoraron los niveles de supervivencia infantil, el control de enfermedades, como la malaria, por ejemplo, y se amplió el acceso a las vacunas y descendió la tasa de muerte por enfermedades como el cáncer. O sea, que no todo es negativo, sino que, bueno, tanto Yami como yo somos fans de la tecnología. Sí, está buenísimo esto que nos traes, Adri, de todos los beneficios y de todo lo que avanzamos, que por supuesto es difícil enumerar la cantidad de cosas que podríamos mencionar, pero también es cierto, como siempre decimos, que hay un problema, seguramente hay varios, pero hay uno muy importante que creemos que no mejoró, y que, sin embargo, al contrario, en realidad, se profundizó. Que es la desigualdad, ¿no? Como les decíamos, estamos haciendo este podcast, estamos llegando a ustedes, gracias a la tecnología, que tiene muchísimas ventajas, pero también sabemos que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la tecnología, a internet, a estos servicios que mencionábamos, ¿no? Ya sea porque no cuentan con recursos económicos, o porque no cuentan con lugares donde poder aprender a utilizar la tecnología. Sí, concuerdo con vos. Sin duda, la tecnología lo que pone de mayor manifiesto es esta desigualdad. Ahora, la desigualdad es previa a la tecnología, ¿no? Nació antes. Es interesante esto que planteás, porque en ningún tema que abordemos, nunca hay blancos y negros, hay una gran gama de grises, y en la tecnología creo que esto se da más que nunca, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, y en esta paleta de grises vamos a encontrar muchísimos beneficios, algunos que ni siquiera nos imaginamos hoy, que van a ser seguramente en un futuro muy cercano, pero también están estos problemas que trae la desigualdad, y que vos bien decían, decías, y que sin duda son un desafío, y que plantean obstáculos, que va a haber que pensar y superar. Bueno, como siempre, las y los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema, si tienen ganas de leer la nota, que también está colgada en internet, que tiene muchos datos interesantes, y bueno, y por el día de hoy nos despedimos, nos despedimos por este año, del podcast de Tecno, esperamos que lo hayan disfrutado, que les guste, esperamos sus comentarios, sus recomendaciones, qué temas les gustaría que tratemos, el año próximo, como les gustaría seguir, y saben que nos pueden escuchar, pueden escuchar este episodio, y todos los episodios del podcast de Tecno, en YouTube, y también en Spotify, y nos pueden encontrar en Instagram, como arroba mayores en red, y en Facebook, como siamos jóvenes. Hasta la próxima. ¡Gracias!